hola lectores de la biblia bienvenidos a la sinopsis de la biblia cuando los fariseos acusan a los discípulos de romper el sabat jesús crea una oportunidad de enseñanza él dice que el templo es importante pero hay algo más importante que el lugar en que dios mora el mismo dios después dice que el sacrificio es importante pero hay algo más importante que el sacrificio la misericordia el punto que está haciendo es que la ley es importante pero hay algo más grande que la ley el dios que la hizo dios hizo el sabat una ley para servir a las personas entonces las necesidades de las personas son incluso más importantes que la ley del sabat la ley revela nuestro quebrantamiento y cómo se ve la justicia y eso es importante pero nunca se termina en sí misma lo señala a él cuando los fariseos malinterpretan y no aplican bien la ley de dios ellos la distorsionan a una versión que ya no apunta hacia su corazón cuando jesús da ejemplos de personas que desobedecen la ley y aún así son inocentes no está apoyando la anarquía el estándar de la santidad todavía queda intacto nada ha cambiado entonces cuál es el mensaje que nos quiere revelar como cuando las parteras egipcias quienes mintieron para salvar a bebés o la celebración impura de la pascua judía del rey esequías la ley apunta hacia el bien pero la misericordia apunta hacia el mayor bienestar de todos jesús enfatiza ese legalismo cuando él sana a un hombre en la sinagoga en un sabat es probable que los fariseos usaron a este hombre como una trampa para jesús él señala esa hipocresía ellos podían rescatar a un cordero en el sabat pero los humanos son más importantes que los animales el sabat se trata de traer descanso y bienestar y el restablecer la salud es consistente con esta idea los fariseos conspiran en su contra entonces él se marcha él no puede ser distraído de la tarea que ha empezado hacerle saber a los gentiles que él es el mesías y que él está aquí para ellos los gentiles no esperan por un mesías como los judíos porque ellos no han leído las escrituras hebreas que hablan de un mesías para todas las naciones jesús se relaciona primero con los judíos pero necesita mantener su identidad en secreto mientras corre la voz con los gentiles necesita mantener su identidad en secreto porque los líderes judíos van a intentar matarlo él sabe que este es el plan pero no puede ocurrir hasta que llegue su hora entonces cuando sana personas en las regiones judías les pide que guarden silencio cada vez que sana a alguien él da un paso adelante hacia su propia muerte intercambiando su seguridad y bienestar por la de ellos él escoge a 12 discípulos para que lo sigan muy de cerca pero su familia piensa que ha perdido la razón tal vez ellos no creen que él es el mesías o piensen que necesita dejar de provocar a los fariseos no lo sabemos las personas que están con él le dicen tu familia está afuera buscándote a lo que él responde ustedes son mi familia mi familia son todos quienes hacen la voluntad de dios esto suena un poco duro pero pronto vamos a ver un encuentro con sus hermanos que nos va a dar más contexto sobre esto también es probablemente menos degradante para sus parientes de sangre y sube la categoría para todos los creyentes él enfatiza la conexión del reino sobre la conexión genética cuando él cura a un hombre ciego y mudo por causa de un demonio las personas locales se preguntan si él pudiera ser el mesías entonces los fariseos comienzan un rumor diciendo que es capaz de hacerlo porque él también está poseído por un demonio a lo que jesús responde si yo estuviese poseído por un demonio porque expulsaría a los de mi propio bando él menciona la blasfemia del espíritu santo lo cual parece que se refiere a que los fariseos repetida e insistentemente atribuyen su trabajo a satanás ellos están rechazando la verdad que jesús es dios otros académicos dicen que la blasfemia del espíritu santo es el rechazo de jesús como dios lo cual es verdad para cualquier persona que no es parte de la familia de dios de todas formas parece que un creyente verdadero no puede cometer este pecado ni intencional ni accidentalmente el vistazo de dios jesús es el cumplimiento de las profecías de isaías una de muchas que dice no hará pedazo la caña quebrada en 42 3 jesús es acusado falsamente por líderes religiosos su nombre está en un letrero marcado se busca y sus amigos y familiares más cercanos le dan la espalda él sabe lo que se siente ser abusado espiritualmente y sufrir las consecuencias relacionadas con esto por eso él es compasivo con quienes son maltratados el hombre con la mano atrofiada sólo puede ser un peón para los fariseos pero jesús se presenta con gentileza misericordia y sanación nosotros podemos acercarnos a él él es donde el júbilo está la sinopsis de la biblia es presentada a ustedes gracias a big group estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana y y y Gracias por ver el video.